Un poquito de llovido, hoy nos trae las novedades de último momento, que toda la gente se pregunta ¿Qué corno pasa con Flor de la B? ¿Qué pasa con Flor de la B? Que no están intrusos en el espectáculo después de haber entrevistado a Jay Mamón. La semana pasada tuve una entrevista muy caldeada en la que se cruzaron feo Jay Mamón, Pampito, Laura Uffal y Flor de la B recibió algunas críticas después de la entrevista con el ex conductor de la Peña de Morphe. Sin ir más lejos, Ángel Debrito dijo que no tenía las herramientas para hacer una entrevista así y que en realidad la entrevista fue un acuerdo para no tener una demanda por parte del conductor, el ex conductor de Telefe. Lo cierto es que Flor de la B no están intrusos, no por una decisión editorial y no porque la hayan corrido del cargo después de la entrevista que en realidad tuvo un buen video bien para lo que es la audiencia de aire y tuvo mucha tela para cortar. Flor de la B se fue de vacaciones, chicos. Está muy tranquila, está en San Martín de los Andes, se sacó fotos. Flor de la B es un forro. No, yo te cuento la verdad. Sí, porque nací en San Martín, pensé que había pasado con el corazón en la boca. Pero pará, ahí está todo el país paralizado. Porque Flor de la B no está en intrusos, yo te traigo la verdad. Ah, está bien. ¿Trajiste foto también? Ah, mirá, mirá, tenemos fotos. Tenemos todo, tenemos fotos de Flor de la B en el cerro. Ah, mirá. En el cerro Chapeco, Chapeco, de San Martín de los Andes. Está lindo, ¿eh? Está con la familia, con sus dos hijos, con su marido, Pablo. La está pasando muy bien y vuelve el lunes que viene cuando arranque el nuevo horario de intrusos. Señora, señor. ¿Cuándo es? Si están mirando intrusos ahora, bueno, la semana que viene va a empezar a las 12.30 porque le va a dejar... No, te estoy viendo el destape ahora para enterarse de esto por vos. Sí. Porque si no se va a enterar por intrusos, digamos, no le estás hablando al que está viendo intrusos. No, 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 claro, sí, 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 miró intrusos, quiero decir, porque intrusos ya, ya está. Arrancó, una de tarde, bueno. ¿A qué hora arranca? Arranca a las 12 y media del mediodía porque después le deja su anterior horario. No quiere competir con nosotros. A Mariana Fabiani. Mariana Fabiani va a competir con nosotros. No tiene chance. Mariana Fabiani va a competir con nosotros. Todo bien, Mariana, disculpad, no es personal, pero no tenés ni una chance. Como Mariana Fabiani arranca en el horario de la tarde a las 14, 14.15, ¿se acuerdan que les habías dicho que arrancabas? Sí, viste. Bueno, incluso se corre a 12.30. Le quedó la sangre en el ojo desde que Gerardo le dijo, ¿sabés qué? Yo como no trabajo. Claro, claro. ¿En serio eso pasó? Arranca o no arranca. Yo llegué, le hice levantar el programa a Mariana Fabiani. Listo, déjalo ahí. No expliqué más. 14 años, RSM, llegué yo y levantaron el programa. Impresionante. No, impresionante. Notable. Impresionante. Pero será por tu responsabilidad. Ni M&M, ni la piedra de la tarde. No, no, no. Espectacular. ¿Será por tu responsabilidad? No sé. Yo hice todo lo posible. Yo hice todo lo posible por levantarlo. Lo cierto es que Mariana Fabiani vuelve a las 14.15 el lunes que viene. Por eso Flor de la B e intrusos van un poquito más temprano, a las 12 y media. Y ahí vuelve Flor de la B con las energías recargadas, dicen, de su entorno, para afrontar el nuevo horario. Ahí está. Después de la entrevista a Jay Mamon, un Jay Mamon que estuvo en los Martín Fierro. Es cierto, sí. Y un Martín Fierro que nos dejó algunos bloopers. Ah, no me digas. Que nos dejó algunos bloopers. Bloopers. Como por ejemplo, un famoso que se fue de la fiesta del Hotel Hilton. Después de la ceremonia hubo una fiesta. Mucho baile, mucho alcohol. Bueno, un famoso se pasó de copas y un patovica lo sacó por borracho. No, no, no. Me gusta este game. Tenemos el momento en el que un famoso, bien famoso, pero bien famoso, se fue de la fiesta del patovica y le hace, eh, tómate el palo. ¿En serio? Y el famoso se va caminando con una gorra en la cabeza. Tenemos al famoso que está saliendo del boliche, del boliche, de la fiesta del Hotel Hilton. El famoso que tiene la gorra es Gastón Treseguet. Gastón Treseguet. Ah, el hermanito, el que salió de Gran Hermano, el que estuvo en el debate de Gran Hermano. Claro, salió, ganó el Martín Fierro de Oro Gran Hermano. Así que tenía... Pero sabés cómo me la pongo si ganó de oro. Tenía motivos para festejar. Y el patovica le explica, le explica. Y bueno, termina saliendo, caminando como puede. Caminando, ve que están las cámaras. Está bastante puesto, se tapa, se tapa la cara con la gorra. No sabe qué hacer que hacen acá, se va caminando solo. Ahí arrancó, ahí arrancó. Ahí va. Fue un acting eso. ¿Voy a decir que fue un acting? No sé, porque después se va como perfecto. Para mí estaba bastante mamado. Afinamos perfección. Pero bueno. Pero está bien. Sabe cómo salgo yo de una fiesta de esas. Para mí estaba bastante mamado. Para mí estaba bastante mamado. Igual esto es la fiesta post, digamos. Sí, sí, después de la ceremonia, claro. Después de la ceremonia de la fiesta. Por eso digo, ganó el Martín Fierro de Oro, está bien, está justificado. Está justificadísimo. ¿Hay más? ¿Hay más bloopers? Tenemos más, tenemos más. Tenemos a Karina la princesita, que se fue también de la fiesta, acompañada por un participante importante de la última edición de Gran Hermano. ¡Epa! Hay que adivinar, a ver. Se fue acompañada por un importante participante de la última edición de Gran Hermano. Karina la princesita. Ahí se puede observar cómo sale Karina, de la misma fiesta donde se fue a Gastón Treceguel Borracho. Y quien la acompaña después de saludar es Marco Ginochi, el ganador, el salteño, el primo. El ganador de la última edición de Gran Hermano se va ahí, Karina, acompañada de Marquitos y otra persona más. Y para finalizar, y tenemos un último blooper, más que blooper, es una relación obvio. Capaz le estaban yendo juntos al mismo barrio nomás. Totalmente, pero bueno, la nota es que se fueron juntos porque no tiene nada que ver con nada, nunca en su vida se habían cruzado, se fueron. ¿Tenés como él? Pero imagina. Le habrá dicho, ¿sabe quién soy yo? El ganador de Gran Hermano. Bueno, ¿sabe quién soy yo? Yo te gané Gran Hermano. Y sí. Y para finalizar, no es un blooper, sino hay una situación, digamos que fue incómoda para Susana Jiménez, pero es muy justa para los que estaban reclamando en la puerta del Hotel Hilton, los trabajadores del Salsay, de los trabajadores de la televisión, le gritaron a Susana Jiménez cuando estaba entrando en la alfombra roja. ¡Rubia traidora! ¡Rubia traidora! Pagá los impuestos. ¡Pagá los impuestos! ¡Rubia traidora! Bueno, compañera del SAT, ellas no les pagan, ellas no tienen la firma de la paritaria. ¡Rubia traidora, pagá los impuestos! ¡Rubia traidora! Era la FIM, era uno de la FIM medio borracho también. Vi otro video, cuando llegaba Susana, que estaban todos los de Salsay, y decían, sos gorila. Susana sos gorila, claro. Y digamos que Susana es... Susana, las cosas son... Susana es la bandera, fue optada como la bandera de lo de la otra vereda por mucha gente. Entonces por eso recibe estos comentarios. Así que hubo de todo para todos en la fiesta de los Martín Fierro. Impresionante. Franco Formoso, no me la contesten. Maldita suerte, gracias, Franco. Hasta luego. Matías Colombati. El pampeano, que nunca me sé de la presión y le pido disculpas. Orián Freyer. Creo que sos francés, ¿en serio?